¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que me tocaste? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido mi alma sufre cuando tú no estás conmigo? Yo sé bien, reconozco, es culpa mía, vuélvete, ruego, llena mi vida, tócame ya, Espíritu Santo, tócame ya, te he extrañado tanto, hoy me doy cuenta que sin ti no tengo nada, pues tu presencia llena mi alma, gloria a su nombre, tócame ya, Espíritu Santo, tócame ya, te he extrañado tanto, hoy me doy cuenta que sin ti no tengo nada, pues tu presencia llena mi alma. Tócalo, Señor, de nuevo, si nuestros corazones se han vuelto en corazones de piedra en esta noche, en esta madrugada, Dios mío, a que se conviertan en corazones de carne. Espíritu Santo, te siento ahora, tu presencia me estremece y me perdona, grito sea su nombre, Espíritu Santo, te siento ahora, me congoja y mi lamento, me abandona, escúchalo, vuelve a mi, el gozo ya perdido, vuelve a su nombre, vuelve a su nombre, vuelve a su ruego, vuelve a su ruego, llena mi vida, tócame ya, Espíritu Santo, tócame ya, te he extrañado tanto, hoy me doy cuenta que sin ti no tengo nada, pues tu presencia llena mi alma, tócame ya, Espíritu Santo, tócame ya, te he extrañado tanto, hoy me doy cuenta que sin ti no tengo nada, pues tu presencia llena mi alma, podemos tener todo, podemos tener dinero, podemos tener nuestro mejor alimento, nuestra mesa, pero si no tenemos a Dios, de nada nos sirve, porque somos infelices, porque hemos aprendido a reconocer que sin Dios no somos nada.